hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo mario el día de hoy venimos a distraernos y hacer queremos enseñarles cómo se vive semana santa en puerto vallarta y exactamente como aquí comenta mario esta semana santa aquí en vallarta es un descontrol total porque se llena de gente como les gustan las playas y salen de vacaciones se vienen a las playas de puerto vallarta y pues ahorita les queremos mostrar un poquito cómo se vive ahí en la playa ahorita venimos a una playa que se llama holiday pues es de las más conocidas aquí de puerto vallarta y vamos a ver qué tanto de papaya vamos mario es de las más concurridas aquí en puerto vallarta y también hay más playas pero no creo que nos alcance el día mario es que ya el sol ya se va a oscurecer también traemos el dron mario nuestro amigo ahí está yo digo mario que te lo pongas adelante porque vamos a una zona con mucha gente que no conocemos falta en salvadores si ya lo extrañamos ya vamos a empezar este a grabar con el dron también ya extraño manejarlo mario es como un juego y la verdad sí pues miren aquí está y pues ahorita les vamos a enseñar un poquito del ambiente que se vive en la playa exacto y pues vámonos mario y pues bueno mario y ahorita ya estamos en la playa ahorita les vamos a dejar muchas imágenes para adultos no son tan familiares la verdad sí es algo para adultos ahí si hay niños tapen los ojos tapen los ojos y ya ustedes véanlo pero pavo les va a decir algo va a hacer algo rápido porque también nos lo pueden censurar sí youtube pues solamente es para que ustedes disfruten un poquito de lo que se vive en puerto vallarta porque está lleno de esto mario es que como en puerto vallarta es el clima es una chulada es caliente húmedo es como afrodisíaco esto ah exactamente vienes a la playa y está el sol quemando pero el aire está súper fresco mario y pues ahí les vamos a enseñar unas imágenes ah exactamente si antes de enseñarles esas imágenes y si gustan venir mario aquí a vallarta pueden venir en semana santa o cualquier otra sinceramente se pone un ambiente muy 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 chido la verdad si la verdad es 100% recomendado que vengan con amigos o con familia también es chido si puede ser familiar porque hay mucho ambiente familiar a veces hay ambientes muy intensos ajá exacto así como bailes muy exóticos y va a haber de todo siempre aquí si exacto y pues vamos mario vamos a continuar paulo vamos a continuar vamos a continuar fíjate que estoy sorprendido porque yo tengo toda mi vida viviendo en puerto vallarta y nunca había pasado por aquí ni yo mario yo menos imagínense si la verdad es mi primera vez aquí en este pedacito es una parte que está muy escondida de puerto vallarta no está escondida porque está cerca del centro si está céntrica pero es difícil el acceso si el problema es el acceso y a veces no sabes si hay paso o no hay paso pero es la primera vez que paso por este caminito si exactamente y esa playa no la conocía yo tampoco mario tenemos toda la vida viviendo aquí en vallarta y vean hasta dentro de cuando venimos a conocer venimos a conocer junto con ustedes estamos explorando nuevos lugares gracias a ustedes exacto y paulo decía hay acceso para allá ya miren mira si mario pues ahí está todo la playita esa es lo padre nunca en mi vida había venido aquí y es primera vez junto con ustedes si exacto si vienen a vallarta y se van con la idea de que conocieron todo vallarta no creo que están equivocados porque nosotros no lo conocemos totalmente ajá exacto no creo que lo conozcan totalmente miren ahorita venimos rumbo a otra playa pero nos encontramos un cocodrilo mario si mira aquí pero aquí indica paul que hay zona de cocodrilo como pueden ver ahí hay uno miren ese es un cocodrilo nomás que no se tiene que arribar uno muy chico si pero vean esta canijo le están dando de comer le están dando de comer no wey mira esta se ve que esta grande paul aquí si estamos muy cerca del cocodrilo pues prácticamente luego luego mira ya esta moviendo paul te va se esta moviendo esta respirando pero si realmente no se mira es como si no se mira es que es un lago esta muy cerca del mar del centro y nadie sabe que aquí hay cocodrilo pero para información aquí esta el aviso ahora que ven a puerto vallarta y ven un letrero así es porque es zona de cocodrilo si porque se lleva bastante cocodrilo mario en los rios de puerto vallarta para que tengan precaución es que hubo un problema aquí que empezaron a construir demasiados edificios y donde estaban construyendo era zona de cocodrilo y ellos buscaron su escapatoria exactamente esa playa se llama mario boca de tomates y ese rio donde todos estaban habitando se llama rio ameca pero pues empezaron a construir edificios hoteles y buscaron su forma de huir y huyeron a todas partes a todos los rios así que vamos a la siguiente playa vamos a la siguiente playa esta es la llave marina para los que quieran venir corriendo vengan en semana santa o en cualquier otra fecha y tratando es mejor llega uno mas rapido tratando y baja las calorias fíjate mira ya esta no encontramos estacionamiento no no encontramos estacionamiento cerca mario y ahi paso pero ni modo ni modo mario es que mira operativo semana santa hay que saber que aqui hacen un operativo para que no accedan bebidas alcohólicas o armas blancas armas blancas mas que nada porque bebidas alcohólicas mario creo que si hay es bueno es bueno eso es bueno hay bastante mario vamos a darle van a decir paul y esos locos que traen por fin corren esos locos se robaron algo que se robaron se llevan algo o que van o que planes llevan ajá no queremos llegar bueno yo creo que ya nos aburrimos de tanto correr vamos a ir allá nos vamos a tener transportar para ustedes mario si claro que si vámonos mira mario como trae buena fiesta en mexico ahi esta con ser pastor si aqui si todo el mundo le va a dar hambre por favor exacto es lógico debe de haber comida si no con tanta energia saltando por la musica yo pienso que si debe haber ya casi llegamos a la playa y les vamos a mostrar ahi porque se ve que hay mucho ambiente aqui si aqui hay mucho ambiente de hecho escucha al fondo musica y aparte banda mario hey una mezcolanza un licuado ahi como pueden ver mario aqui estamos al lado del aeropuerto miren ese es el aeropuerto oh y ruido incluso aqui hay un video donde nos encontramos otro cocodrilo si exacto no no es este ahi se nos aparecio si justamente ahi donde esta todo eso y estaba lleno de piedras mario lo que veo que limpiaron para el evento de hoy mas bien pusieron una valla por dentro no paulo lo que mire que usaron pedazo de pasto si es lo que les comentaba por alla pasamos por aquel lado ahorita estamos pasando por lo que es el pasto del gol es como un evento que pasa cada año mario si es para que te la pases bien y para si gustan disfrutar de semana santa vengan mira paulo una sirena se escapó alla si estan saliendo las sirenitas paulo jaja mario como pueden ver ya pasamos por ahi al ladito mario y hay un desmarajos hay de todo tipo de musica hay demasiado ambiente aqui la verdad pero si te fijas nomas juntan un pedacito si exacto y todo aca esta libre si miren aca esta la realidad y alla esta todo el despapalle mario todo el desmadre si se dice yo pienso que ahorita igual les vamos a dejar unas pequeñas somitas ahi de la fiesta de las pachangas asi que vamos a la pachanga mario 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 como pueden ver paul hay demasiado ambiente en esta zona ajajaja ya les dejamos de unas tomas si exacto me daba ganas hasta de bailar a mi pero no pudimos no pudimos mario pero bueno paul este lo que si tengo que llevar muchas chicas si muchisimas mario y pues ahorita vamos un rato al malecon si vamos a darle ajajajaja para que vean un poco de lo que este es el malecon semana atata mario nos estan siguiendo me vienen siguiendo a mi o a ti? nooo no se dejame preguntarle chicas donde ven ustedes? no somos de culiacán somos de guadalajara son paisanas son jaliscienses que chido la verdad como les ha parecido exacto? super y en la noche ya han salido de noche no fíjate que no 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 que bueno que hayan venido lo bueno que estan cerca si luego son vecinos de donde estan? de Jalisco ustedes viven en Puerto Vallarta y si quieren mandar saludos o algo saludos algo familiar o alguien o se vinieron a escondidas o se vinieron a escondidas mas vale pedir un perdon que permiso de hecho no quieren que las ver los novios no quieren que las ver los novios no quieren que las ver los novios ah bueno ni modo las descubrimos paul ante todo hay que preguntarles el nombre exacto para las personas que quieren ir a seguirlas que nos siguen alexandra reinoso y el tuyo pregúntales tambien el instagram si quieren dar su instagram alexandra.r reinoso y el tuyo nanis r reinoso y pues bueno nos vemos vamos a malecon adios mucho gusto y pues bueno paul ya llegamos al malecon si exactamente mario ya nos encontramos en la parte del centro mario y ya estamos donde esta la mayoría de gente desde niños hasta adultos si la verdad es un mar de gente mira el malecon es demasiada gente si esto es de lo que empieza el malecon hasta que termina el malecon y pues ahorita les vamos a dejar unas tomas vamos a volar para que ustedes lo vean desde lo alto y pues mario vamos al aire mario el barco el marigalante me parece que lo tomemos con el drone quieres volarlo el drone ahorita? si hay que volarlo mario y nos vamos al drone vamos a ver vamos a ver y bien paul ya volamos allá arriba y ahorita venimos un ratito a distraernos mario venimos a la plaza que esta aqui al lado de la presidencia se llama plaza arma paul por si quieren venir aqui esta a un ladito incluso aqui esta la famosa catedral de la virgen de guadalupe pero lo que me he fijado paul que hay negocios ahorita de comida es lo que les iba a comentar aqui esos negocios no estan puestos solamente por semana santa sino que se ponen diario no pero paul pero si una observacion esta vez si se puso para semana santa porque tenia por lo del covid lo pararon? es que es la primera vez despues de dos años que ya se normaliza todo si la verdad si pues vamos a echar un vistazo a ver que se nos puede pegar ahi y 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 pues bueno paul ya vamos a finalizar este video ya hemos llegado a otro final del video fíjate despues de la fiesta como que la gente le da hambre y se viene a comer y se viene a relajar aqui al centro mario porque fíjense que lo que note que todo lo que fuimos a documentar que fue a traer del video este inicia desde a las 12 mario eso es temprano y la noche como es sábado mario se van a la disco y pues bueno paul espero les haya gustado se suscriban activen la campanita tambien recuerden seguirnos en facebook ya tenemos facebook ahi vayan a darle like si queremos llegar a 10 mil si ya apóyenos por favor nosotros sabemos que contamos con su ayuda sabemos que ustedes nos ayudan mucho y nos apoyan y tambien vayan a seguirnos a la cuenta de instagram que va a aparecer aqui y estar apareciendo la de mario y la mia o al reves y pues mario ahora si nos vamos nos vemos en el siguiente video hasta la proxima y gimme bye hasta la proxima mario y